Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Red de Juego Soy Berko Comentano y aquí os traigo una nueva sección para el canal Hablando los sábados Vamos a hablar de videojuegos Vamos a hablar sobre cuestiones que están pasando en el mundo de los videojuegos Y hoy me voy a centrar en un aspecto un tanto importante Dado que la OMS desde hace ya unas semanas es esta noticia Se ha decantado porque los videojuegos crean adicción Y crean trastornos, trastornos mentales Bueno, lo primero de todo se está organizando una nueva ley para el año 2022 Y bueno, pues ¿por qué tan tarde? diréis Lógicamente hay que crear industria, ¿no? Hay que crear adictos para que se desintoxiquen Y para que generen dinero para pagar, para que tú te cures, ¿no? Entonces eso requiere tiempo, ¿no? Bueno, yo lo veo de esta manera Es un puto negocio Ahora están con el mundo de los videojuegos que no cagan ¿Por qué? Simplemente porque genera mucho billete Bueno, no es... Te recibo decir que hoy en día El mundo de los videojuegos genera mucho más billetes Que el cine, Hollywood, ya ha superado Y completamente desbancado Seguramente el porno no esté muy lejos ya, ¿no? ¿Qué decir sobre adicción o no adicción? Vamos a ver Lo primero de todo que todo Si se abusa en esta vida Acaba siendo malo Todo Catalogar que los videojuegos crean adicción Esto no es así ¿Vale? Llevo muchos años en mi vida Jugando a los videojuegos Y... No estaba enganchado para nada Estaba enganchado a juegos en concreto Pero... Sobre todo temporadas Nada de aquello de... De decir, bueno Llevo 20 años jugando a lo mismo No Siempre cambiando Siempre con nuevas historias Siempre con... Con nuevas... ¿Qué hace? Deja de chuparte, tío Crea adicción Bueno Crea adicción Eh... Hay gente que va al gimnasio Y se tira en el gimnasio cada día Cuatro horas O cinco horas Vive por y para su cuerpo Ahí hay una enfermedad Lógicamente Está documentada y tal Bueno, por ejemplo Eh... Yo a la semana Entre semana juego Eh... Una hora O dos horas al día Depende Incluso tres Pero no por ello voy a ser un adicto Venga, baja, baja ¿Quieres bajar? No sé En definitiva A ver si baja Baja ¿Vale? ¿Vale? Venga Arregando entonces Vea como me ha pegado El sillón cabrón Bueno Eh... Catalogar Lógicamente Hay... Hay gente que está súper enganchada Sobre todo en París Es como Corea del Sur O incluso Japón De que los padres Eh... Trabajan Pero los hijos No Se dedican Solo Exclusivamente A jugar A lo que quieren jugar Y ya está Y no salen de ahí Eso es estar Con un problema muy grande Pero esa gente También hay que tener en cuenta De que tiene un problema Eh... A la hora de Tener amigos Comunicarse con la sociedad Tener un trabajo Que te hace salir de casa Día a día No sé Mmm... Lo veo de esta manera Luego tenemos El otro asunto En que hace también muy poco Donald Trump Eh... Catalogaba De que la culpa De altercados De que Gente Entre a escuelas A disparar Y a cargarse a la peña Es culpa De los videojuegos ¿Qué pasa? Que el género Del cine No puede crear Los mismos locos En el género Del cine Hay muchas temáticas Gore Eh... Guerra Mutilaciones Hay películas Que no se cortan En pelos ¿No? Recordemos Películas como Los Caustos del Carrival ¿Sabes? Gente que va A un... Al Amazonas Se encuentra Con una tribu Uno Viola a otra Los otros Se lo comen Le empalan Por el culo Vamos a ver Todo eso está ahí ¿Qué quiero decir Con todo esto? Quien Como está loco Está loco ¿Sabes? O quien tiene Algún tipo de problema Mental Por alguna historia No va a cambiar ¿Sabes? No tiene nada que ver De que Los videojuegos El cine Un puto libro No Eh... Esa persona Simplemente Está mal de la cabeza Y se ha acabado Y si tú Encima Alimentas El poder conseguir Armas Tan fácilmente Pues que quieres que te diga Hay un episodio En Los Simpsons Que Entra el Homer Y le dice Quiero Un arma Oh pero necesita Una licencia Y tal Se la saca Vuelve al cabo De 5 días Me parece que No sé No me acuerdo muy bien Y dice Ya tengo mi arma Sí pero ha habido Un problema Eh... Es que solo usted Puede llevar Un arma ¿Sabes? Porque está loco Bueno Pues ya demuestra Que si tú Das opciones Para que la gente Eh... Lo pueda conseguir fácil Van a pasar estas cosas ¿Sabes? Así de simple El que tiene algún problema Con algún tipo De sea adicción Droga Lo que sea Si lo tiene cerca Va a ser un problema Yo bajo mi punto de vista Eh... Los videojuegos Hacen más bien Que mal Eh... A mi me ayuda mucho Me relaja Me distrae Eh... Hablo con mis amigos De... De... De mucho tipo de cosas De política Eh... De día a día Eh... De gimnasio De videojuegos Pero porque es un mundo Muy amplio Y me gusta hablar sobre él No solo jugar Muchas veces Estamos hablando ahí Horas Sin jugar Simplemente para conectarnos Y ya que Unos somos de Madrid Otros somos de Barcelona Otros de Málaga Pues bueno Pues es la manera Que tenemos de De estar Al día a día Un poco cerca Los unos de De los otros ¿No? Eh... Que más decir No sé La OMS Se equivoca Por completo O sea Pero por completo Hay gente Que realmente Si que tiene un problema Pero catalogar Como que Los videojuegos Crean adicción Ni mucho menos Si quieren empezar Por algo Eh... Saludable En el mundo De los videojuegos Lo mejor Que pueden hacer Es quitar Las opciones De micropagos Que hay dentro De los videojuegos Porque eso Si que puede crear Un tipo De adicción ¿Verdad? Por ejemplo En FIFA En FIFA Hay gente Yo no soy jugador De FIFA A mi en FIFA No me gusta Me aburre Pero por ejemplo Un colega del Curro Me decía Mira Dale aquí En la aplicación De Playstation ¿No? A ver que carta Me toca A ver que cromo Son como cromos ¿No? A ver que cromo Hostia Esta es una mierda Pues hay que te pueden tocar Cromos Que los jugadores Paden Una millonada Y tu puedes comprar Promos Hasta que te toque A un jugador Que es la hostia Pero a lo mejor El pavo se ha gastado ¿No sé? Me lo invento 500-600 pavos Hasta que le toque Jugadores explosivos Que luego Para el online Pues le sirven Para machacar al rival Eso es una ventaja Añadida Para el que tiene dinero Y no lo veo justo ¿Sabes? Igual que el Battlefront Eh Battlefront Sí El primer Star Wars Battlefront Micropagos Por todos lados Ese tipo de negocio Aquí Tendría Bueno aquí Aquí y en todo el puto mundo Tendría que estar Prohibido Porque eso sí que puede ocasionar Un problema Un problema grave Pero el videojuego Como tal Como los que sacan Nintendo Que no hay ningún tipo De micropagos Y tal Bueno si quieres poner Cosas de pago Como ropa Accesorio Pues bueno ya Eso Vale Pero que tú Puedes pagar Para tener Mejores jugadores O mejores armas Que el rival No es justo Y puede causar Problemas de adicción Porque hay gente Que se gasta La vida en eso No sé En definitiva También hay gente Que se gasta Un dineral En competición De coches De moto Y no por eso Ni están mal de la cabeza Ni están enganchados Ni nada Los actores porno Follan todos los días ¿Qué pasa? Que están enganchados Como la coca No tienen nada que ver Es un tema complicado Y creo que Simplemente Lo que quieren hacer Es sacar Pasta Pasta De todo esto Cuando no debería ser así Simplemente Quiero dar a entender De que El mundo Está plagado de hobbies Es un hobby Y cualquier hobby La gente se implica Ya sea Coleccionar Cromos Coleccionar Cartas Coleccionar Ganchitos Coleccionar Lo que sea Yo colecciono Minijuegos Colecciono Consolas Colecciono Este tipo de cosas Y me encanta Es un mundo Que me apasiona Por tanto Cualquier cosa Que te apasiona Es denominado Hobby Tanto en automoción Como en cromos Como en cosas de aviación ¿Y qué requieren? Tiempo Dinero Esfuerzo Como cualquier Otro hobby Si es un hobby Es un hobby Ahora Que la gente Lo quiera cambiar Ahora como adicción Porque la gente Está conectada Todo el puto día Así que es cierto Que en navidades Por ejemplo Vienen Todos tus familiares A casa Y está todo Dios Con el móvil Todo Dios Y yo Yo A mí se me rompió Un móvil Y me tiré Más de seis meses Sin móvil Me llamaba la gente A casa Al final me compré Un móvil Porque mi madre Me decía Joder Cómprate un móvil Porque yo no puedo Estar de recadera De tus recados Es lógico ¿No? O sea A ver Yo vivía de puta madre Sin móvil Ciertamente No necesitaba En nada Pero también Cabe decir Que tener el móvil Pues te ayuda mucho GPS Noticias Alarmas Notificaciones Es el día a día Que vivimos Actualmente Es lo que tenemos Hobbies Que requieren tiempo Requieren pasta Y a la gente Le mola Hacer eso ¿Qué pasa? Que ahora Los que hacen Saltos De De picados Ahí Que empiezan a hacer Piruetas Para Para caer en el mar ¿Sabéis lo que os hablo? Los saltos de picado No No los hagas Que te puedes matar Tío Es un deporte De mucho riesgo No te dediques a esto Por favor ¿Eh? O sea Hay que separar De lo que La gente Se quiere aprovechar Y de lo que no Para mí La OMS Quiere sacar dinero De todo esto Y Donald Trump Quiere meter Una excusa Porque mira Porque me sale De los cojones Y ya está ¿Sabéis? ¿Qué estás matando gente? Culpa de los videojuegos Y ya está Y lo digo yo Porque tengo el poder absoluto Miraos Tanto la OMS Como Donald Trump Podéis ir a tomar Por culo No tenéis ni puta idea Sois unos pamplines Todos Simple y llanamente Nada Espero que os haya gustado La nueva sección del canal Cada sábado Haremos un video Hablando y comentando Alguna cosilla Van a ser videos No muy largos 10 15 minutos 20 minutos Pero bueno Esta nueva sección del canal Pues espero que Que os mole Intentaremos También Hacer nuevas cosas En el canal No sé A lo mejor algún día Meto algo de entrenamiento De gimnasio De como entreno Para que veáis un poco Mi día a día ¿No? Y nada chavales Lo dicho Esto es Red de Juegos Soy Berco comentando Os veo en un próximo video Hasta otra Suscríbete Adiós